Hey, ¿cómo hacemos para ponerle magia a nuestras vidas? Empecemos despertando los sentidos. Mira eso. Escuchemos un poco más. Ese sonido. Porque la magia vive cuando se tiene el toque, cuando se saborea. Saborear. Sentir. Tocar. Bueno, mejor nos vamos de acá. Y qué bien huele la magia. Qué rico comenzar el día con magia. Qué rico es ponerle magia a la tarde, a la noche, a la vida. Pongámosle magia a cada momento. Leche evaporada ideal. Saborea la magia. Che business. Chau. Jou-te a jugar la magia. Leche sau.